La noche es una noche, en todo lugar que no hay gente en tierra de un día Me conoces, mis errores, el vivo y esto es un momento en tu vida Vienes mía, mi amor y el día, me hagas de luz y sufrir Sigo aquí, a pesar de lo malo, de su oscuro pasado, siempre estoy junto a ti Sigo aquí, abrazado a lo nuestro, al ser tan inmenso Que ella no sabe morir, el llorado va más que el cielo, al invasador Me he tocado conmigo tantas veces, manchando Que ella no sabe morir, el llorado va más que el cielo, al invasador Que ella no sabe morir, el llorado va más que el cielo, al invasador Que ella no sabe morir, el llorado va más que el cielo, al invasador Que ella no sabe morir, el llorado va más que el cielo, al invasador Que ella no sabe morir, el llorado va más que el cielo, al invasador Que ella no sabe morir, el llorado va más que el cielo, al invasador Que ella no sabe morir, el llorado va más que el cielo, al invasador